Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Una 39 minutos de la tarde, está pasando y usted lo está viendo en Noticias Caracol. A incertidumbre por la suerte que pudo correr una llama, un animal, una llama utilizada para hacer fotografías en el Parque Santander que queda en el Centro Turístico de Bogotá. ¿Qué fue lo que le pasó al animal? Julián está allá. Buenas tardes, pues este animal estaba siendo utilizado como atractivo turístico aquí en el Centro de Bogotá frente al Museo del Oro. Pero era utilizado para tomar fotografías con los extranjeros, los turistas que llegan acá o con las mismas personas que se acercan aquí al Centro de Bogotá. Pero al parecer por exceso de trabajo y por falta de comida, agua y comida, el animal se desplomó. Dicen algunas personas que uno de los turistas que era muy pesado, una persona muy grande se subió sobre la llama y que vieron cuando el animal se desplomó. En este video, pues ustedes están observando lo que sucedió, pero hay otros videos y las personas que se encuentran acá dicen que fueron agredidas incluso por parte de miembros de la policía. Por hacerles el reclamo de que levantaran la llama. Hay algunas personas que fueron, pues que están incapacitadas porque fueron golpeadas, otras las llevaron esposadas al CAI. Por el simple hecho, dicen ellos, de estar reclamando que atendieran al animal. Esto nos contaron algunos de los testigos. Entonces, ya estaba la policía ahí y le dije a la policía que por qué la llamita estaba ahí, que ellos eran los indicados para hacer con el código de policía. Si la llama estaba completamente desgonzada aquí en el piso, no se podía parar. Después la policía la llevó hacia la parte norte y la llama tampoco se podía, estaba completamente enferma. Estaba totalmente un animal ahí y lo que hicieron fue las señoras de aquí, de las oficinas, salieron a protestar y la policía lo que hizo fue pedirle la cédula. Y la gente, pues de luego no tiene cédula porque salieron fue de las oficinas al ver el maltrato animal. Los policías no se han pronunciado frente a lo que sucedió aquí, dicen las personas que se encuentran aquí que no hay control sobre estos animales que utilizan como atractivos turísticos y que los ven aquí durante muchas horas sin agua y sin comida. Desde el centro de Bogotá, Julián Ríos, Noticias Caracol.